Varian ¿Cómo pudiste hacer esto? Te diré que no hubiera querido hacer esto Pero cuando alguien confía en ti Y lo traicionas, pues Esto es lo que pasa Mi reino me necesitaba No podía hacer nada sobre el ámbar Y tenía que quedarme No era mi intención romper la promesa que te hice Varian Éramos amigos Es la belleza de mi plan Al final, cuando tu memoria se haya borrado Volveremos a ser amigos Pero estás empeorando las cosas Ninguna de estas personas Te hizo nada No es lo que me hayan hecho Sino lo que yo les hice Y no hay forma alguna De que puedan perdonarme ¿Cómo lo sabes si no les das la oportunidad? Tengo a su reina prisionera Amenacé a su princesa Ayude a estos sujetos a apoderarse del reino ¿Me darán una segunda oportunidad? No lo creo No, haciéndolos olvidar Es la única forma De arreglar lo que hice Sí Hubo un ligero cambio de planes, amigo Ahora que ella ha vuelto No tenemos tiempo de corregir tu fórmula de la memoria Usaremos la fórmula que desarrollaste ¡El Kirinón explota! Corona quedará Que dará hechos cenizas ¿Qué? No, no Acordamos No lastimar a nadie Tranquilo, Varian No querrás terminar del lado equivocado de la historia ¿Entiendes, amigo? Tienes razón Así que tendré que pedirles Que entren a esa celda ¿Nos estás traicionando, chico? Solo me pasaré al lado correcto de la historia ¡Sujételo! Lo siento, chicos Esas eran burbujas para el baño Tomó su decisión ¡En marcha! Lanzaremos el dirigible Solo quería que mi padre estuviera orgulloso Si no estuviera atrapado en ese ámbar Y viera todo lo que he hecho Estaría avergonzado Varian Enfrentarte a Andrew fue un acto Muy valiente Mira Sé cuánto duele que alguien en quien confías Te defraude Después de haber pasado por algo así ¿Cómo puedes volver a confiar en alguien? No lo sé Es por eso que creí que si podía hacer que olvidaras todo lo que pasó Volveríamos a ser amigos Y volverías a confiar Pero ahora veo que la vida no es así Ok, todo esto es muy tierno Pero estoy ofendido No puedo creer que te hayas infiltrado en un lugar y no me invitaras Porque es lo que sé hacer ¡Qué bueno que llegaste! ¿Y a dónde crees que vas, hombrecito? Chicos, vamos a tener que confiar en él Después de todo lo que ha hecho Copetito, ¿vas a confiar en él? Sí Él desarrolló la fórmula que los soporianos están a punto de lanzar en corona Lo necesitamos ¡Crees que必as JSON! ¡Gracias! Construyera